Este jueves falleció Gilda Silverio acompañada de su familia. Fue una persona influyente que ayudó a hacer más evidente la difícil batalla contra el cáncer en España. Uno de los carcinomas más agresivos hasta la fecha, el cáncer de mama triple negativo, afectó a Gilda. Ella había estado semanas en su enfermedad fatal. La canaria afrontó la muerte con la misma tenacidad con la que luchó contra el cáncer, a pesar de que los médicos ya no abrigaban esperanzas de recuperación. Cuando le dieron el trágico diagnóstico hace ocho años, su vida cambió para siempre. En lugar de darse por vencida, tomó la decisión de usar su lucha como ejemplo para otros enfermos. Habían pasado unas semanas desde el fallecimiento de otra influyente mujer enferma de cáncer, Elena Huelva, antes de Gilda Silverio. Ambos han servido como hito para la visibilidad de la enfermedad. Ha habido expresiones de pesar por la pérdida de esta referencia durante las últimas horas. Gilda hizo el anuncio de que solo le quedaba un tiempo limitado de vida en el Día Mundial contra el cáncer, el 19 de octubre. Asestó un duro golpe a los miles de fanáticos que acumuló en las redes sociales. A pesar de esto, continuó enviando mensajes optimistas desde la sala del hospital donde estaba recibiendo cuidados paliativos. José Manuel Verndez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife, dio ayer por la tarde la angustiosa noticia. Gilda Silverio, una guerrera persistente y una inspiración para superar las dificultades, falleció hoy. Una delicia que se desvanece de nuestra vida cotidiana pero que vivirá en nuestra memoria colectiva, agregó el alcalde. La actitud positiva de Gilda y cómo nos enseñó a vivir como nadie fue destacada por el alcalde. La respuesta de las redes sociales no se hizo esperar y muchas personas famosas y usuarios anónimos están publicando sus mensajes finales. El ejemplo de dignidad de la mujer, que se negó a dejarse destrozar, será siempre recordado.